En los últimos tiempos, los y las españolas, leemos, vemos y escuchamos las noticias económicas entre la estupefacción y la duda. Nos dicen que España empieza a ir bien, se acabó la recesión, las inversiones crecen, la balanza exterior no para de mejorar, etc. Pero claro, los indicadores económicos son como los resultados electorales dependen del punto de vista con el que se interpreten. Es cierto que nuestra competitividad ha aumentado y esto ha animado el comercio exterior, pero ¿qué significa eso de que nuestra competitividad ha aumentado? La regla es más o menos fácil. Se baja el precio de los productos, lo que provoca que los compradores se animen. ¿Y cómo se consigue tener precios tan competitivos? Entre otras cosas, bajando los sueldos. Es decir, que sería correcto decir que España ha aumentado su competitividad gracias a los esfuerzos de los y las trabajadoras. Y no acaba ahí la cosa, la falta de inversión ha hecho mella en los servicios sociales aumentando cada vez más la brecha de la desigualdad. Si nos quedara un ápice de optimismo, podríamos pensar que el gobierno y las empresas exportadoras tienen la intención de agradecer sus esfuerzos a las plantillas cuyos sacrificios nos han convertido en competitivos. Pero el caso es que no nos queda de eso. Además, todo nos dice que esto no va a suceder. El Ministerio nos pide más esfuerzos, Europa más flexibilidad en el mercado laboral y las cifras de desempleo nos dibujan un panorama nada lagüeño. Por esto es tan llamativo el moderado optimismo que se ha instalado en ciertos sectores. ¿Estamos todos mal, solo que unos lo ven y otros no? La respuesta es no. Hay colectivos que todavía saben lo que es que les suban el sueldo. Los directivos cuyas retribuciones fijas han aumentado una media del 6,9%. Desde Confía Comisiones Obreras se ha querido medir el alcance de estas desigualdades en las empresas del sector financiero, donde, recordemos, se han perdido miles de puestos de trabajo en los últimos años. Para realizar este estudio se han dividido los gastos salariales de las empresas en cinco bloques del 20% de trabajadores, agrupados según el coste salarial. Tras la división, se ha comparado el total de renta del 20% de los que más cobran con el 20% de los que menos cobran. Así, si tomamos como ejemplo la primera empresa que aparece en el cuadro, BBVA España, podemos ver que se gasta más de 894 millones de euros en el bloque de personal que más cobra y 150 millones 742 mil euros en el que menos cobra. Por lo tanto, el gasto de la empresa en las personas que más cobra es 5,93 veces superior al gasto que supone pagar los sueldos de los que menos cobran. La conclusión del estudio es que el 20% de las plantillas con más ingresos suponen el 36% de los gastos de personal. Y a esta desigualdad salarial hay que sumarle el hecho de que en demasiadas ocasiones en empresas en reestructuración se producen despidos antes de reducir las retribuciones de los tramos superiores.